... Otra paradoja, la prohibición de pasar música en inglés inundó las radios de rock nacional. ¡Víctor Rodríguez! ¡Víctor Rodríguez! ¡Víctor Rodríguez! ¡Fuego! En los 44 días que duraron los combates, danzaron juntos la miseria y la virtud, la solidaridad y la soberbia, los rezos por la paz y la vana arenga. Hay una nación entera que nos mira, que confía en nosotros. Y hay un mundo que también mira. Y está descubriendo a la Argentina. Hubo dos países al mismo tiempo, el del lejano sur, sombrío y realista por los fragores del combate, y el del triunfalismo de las plazas, acicateado por la propaganda y la mentira. Pero Malvinas fue también escenario de coraje y profesionalismo. La guerra aeronaval recorrió el mundo con imágenes estremecedoras. El registro testimonial que sigue recrea los ataques de los aviones argentinos contra la flota inglesa y pocas veces se han difundido. Yo reduzco la velocidad de aire. Yo está perfecto, señor. Veo las polis, señor. Bueno, ve clarito. Se va a la puerta a las polis, señor. Se ha estado muy bien, ¿eh? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡A la tendencia! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Los pilotos de la Fuerza Aérea y de la Armada despegaban en oleadas desde las bases ubicadas en Comodoro Rivadavia, San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande, hacia Los Blancos, destructores y fragatas situadas al sudeste de Puerto Argentino. Tenían combustible para 90 minutos de vuelo y para esquivar a los radares volaban a pocos metros del agua. Al descubrir el blanco, aceleraban a mil kilómetros por hora. Esta grabación es real, tomada desde los aviones Dagger. Se ve la aproximación y los proyectiles de la fragata. Cuando el barco está en la mira, el piloto suelta las bombas y la grabación termina. Los aviones Super Etendard de la Marina resultaron muy exitosos. Portadores de los letales misiles Exocets, que disparaban a unos 65 kilómetros del blanco, hundieron a la fragata Sheffield y al portacontenedores Atlantic Convayor y lanzaron el último misil contra el portaaviones Invencible. Si fue alcanzado o no, todavía es un misterio. Pero nada de lo que ocurrió en la guerra aeronaval pudo modificar el previsible resultado, la derrota y la posterior rendición del puerto argentino. En las trincheras de los soldados ateridos por el frío, el viento gélido desparramó las cartas que como una mano tibia llegaban del continente. Caligrafías trémulas, a veces infantiles, a veces adultas. Simples palabras que allá, en el infierno de la guerra, adquirían un significado que sólo el corazón entendía. Malvinas se convirtió en lo que fue, políticamente, el 14 de junio de 1982. El combate de puerto argentino ha finalizado. Una aventura diseñada por la Junta Militar para intentar recrear internamente el poder de un régimen que se derrumbaba. Pero Malvinas también es un sentimiento. Y los argentinos fuimos muy injustos con aquellos que sólo fueron a combatir. Ojalá que nuestros muertos no hayan muerto en vano. Y, si la expresión vuelve a tener el significado sagrado que alguna vez perdió por ser manoseado, ellos dieron la vida por la patria. Malvinas, por todas estas cosas, es una paradoja. Con la misma intensidad emocional con que despedimos a los soldados hacia la guerra y que otra cosa más cerca hay de la muerte que la guerra, las Islas Malvinas siguen siendo en nuestros corazones la hermanita perdida. ... responsable militar. ... porque nunca dejó de ser un general de escritorio. Porque jamás estuvo junto a su tropa. De eso damos fe. Porque se escondió durante toda la guerra. Porque dejó a sus soldados morirse de hambre y frío. Porque finalizada la guerra, jamás realizó una auténtica autocrítica. ... porque escudándose en las responsabilidades de Galtieri se sacó de encima sus propias responsabilidades. Porque con la misma facilidad que rehuyó el combate se olvidó de los que volvimos. ... ... ... ¡Gracias!